En realidad estábamos hablando de poca, que no es la droga sino un chico. ¿Ustedes escucharon en ese momento la droga poca? En mi adolescencia nos asustaban por eso. Por la droga poca. Cuidado que la droga poca. Por un momento fue el Paco, el Popper, después... ¿Puedes decir que van apareciendo drogas con eso? ¿Pero qué es? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Pero puede ser como los marihuanos que se empujan, como una pastilla? ¿Cómo se consume el procedimiento por el cual se quiere? Exacto. ¿Qué es lo que conocemos por cierto? ¿Esta es una idea? Claro. El Popper en realidad es como un... es un líquido refrigerante para otros. Ah... Sí. ¡Tanque! 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 No sé si se recuerdan de esa clase virtual. Estaba un poco cansado. Estaba un poco de caída. Ah, ¿de acuerdo? Estaba un poco cansado de caída. No me acuerdo. Es que... O si me acuerdo, no lo pienso decir. Porque... Un caballero nunca tiene memoria. Entonces, si ustedes están más comiados... Si me preguntan, me lo voy a decir. Y si lo estoy grabando, tampoco lo voy a decir. Ah... Cierto. ¡Ah! ¡Tanque! 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 Y esa clase... Hablamos entre varias cosas... Sobre lo genial que soy... Basta de mí. Hablemos de ustedes. ¿Qué piensan de mí? Eh... Pero... Dimos un par de ideas. Que era sobre el neopositivismo. Y habíamos hablado... Que el neopositivismo... Tiene ciertas características. A saber... Tiene un principio empírico. Es decir... El conocimiento de la ciencia se tiene que basar en la experiencia. Tiene un principio fundacional. Es decir... Que hay un fundamento. Por ejemplo... El fundamento del conocimiento son los sentidos. Tengo ciertas experiencias de la realidad... Que me dan... O que accedo a esa experiencia gracias a los sentidos. La temperatura la siento con el tacto. Por ejemplo... La distancia la puedo determinar con la vista. Y esa distancia... Que la determino con la vista... La puedo precisar con una regla. Entonces... Sé que eso que veo que está lejos... En realidad está a 30 metros. Y empiezo a... Generar información... Sobre eso. Hay un objeto que está a 30 metros... Que tiene cierta altura... Que tiene cierta circunferencia... Y todas esas cosas que ustedes... Ya han sufrido a la hora de estudiar algunas ciencias. ¿No? A un elemento de la física... O de la química... O las matemáticas... Es más... El ejemplo del moco y la lagaña... Lo podemos determinar... Físicamente... Es más... Ustedes tenían actitudes empíricas... ¿De qué propiedades estamos hablando? ¿Cuál va a ser el tamaño de la lagaña que me tengo que comer? ¿Tamaño galleta? ¿Cuál es la consistencia del moco? ¿Tamaño tipo flan? ¿No? Esas preguntas... Eran preguntas empíricas... Hablaban de... ¿Cómo voy a experimentar? Es más... Mi pregunta también fue empírica... Si tuviesen que elegir experimentar entre A y B... ¿Qué elegirían? ¿Y qué criterios utilizarían para elegirlo? ¿No? El sabor... La espesura... Etcétera... Entonces... El neopositivismo dice que el conocimiento científico... Tiene experiencia... Tiene fundamento... Pero dice algo más... Y acá está el... Acá está la chancha de los veinte... ¿La qué? La chancha de los veinte... Hay un famoso dicho... El que quiere todo... Quiere tener... La máquina de hacer chorizo... La chancha... Los chanchitos... Y los veinte... ¿Qué son los veinte? La plata... Vos crees todo... Quiere tener... La máquina de hacer chorizo... La chancha... Sus chanchitos... Y la plata... No puede tener todo... ¿Cómo... ¿Cómo... Dirían ustedes... Alguien que quiere tenerlo todo? La chancha... Ah... Qué aburrido que son... Sí... Me gusta más la mía... ¡Eh! ¿Qué querés? La chancha... Es un insulto más elevado... Un insulto que te obliga a prestar atención hasta el final... Es un insulto mucho más sofisticado... Es decir... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ambicioso! Y como... ¿Y cuál es? ¿Cómo le decían... O cómo... ¿Cómo se le dice a alguien que come y no convida? No... ¡Tiene un sapo en la barriga! ¡No! ¡Así se le dice! ¿Cómo le va a decir? ¡Agurriento! ¡Sos un agurriento! ¿Y cuál es? Pero decís... Tiene un sapo en la barriga y es como que te molesta... Sí... Pero en Argentina... Es decir... Sí... ¿Qué? En... 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 Cuando yo iba... Cuando yo iba como a cuarto o tercero... Era re común... Tenías que comer en secreto... O... Convidarle a alguien... Para que no te digan... O le decían... ¡No! ¡Ya convidé! Y te quedaba bien... Bien... Pero el neoprojetivismo... Va más allá... Dice... No solamente la ciencia tiene... Una estructura empírica constituida en la experiencia... No solamente quiere ser fundacional... Es decir... Que se va construyendo un pequeño edificio... Se va elevando... Sino que la ciencia, dicen... Es el único proyecto legítimo para tener conocimiento verdadero... ¡Eh! ¿Quién son, chavón? Bajá tu cambio... Bajále la espuma a tu chocolate... ¿Ve? Es mucho mejor eso... Que la frase... Te estás pasando... Si me dicen... Te estás pasando... No me afecta... Pero si me dicen... ¡Eh! Bajále la espuma a tu chocolate... Digo... ¡Eh! Después... Tienes que aprender a generar mejores frases... Creo que la crisis... De los centenian... Es no tener buenas frases... Tenemos buenas frases... Pero parece que no son muy... Pero no son frases... No... Aparte no son muy... Así está... En el ámbito plural... A ver... Decime una... No... Fuertes... Bueno... Tenés una amnistía por una frase... Si... Una amnistía... Ahí te lo diré... ¿Sabes lo que es amnistía? Si... Ah bien... Una frase... Te la jugás toda... Bueno... El grupo... Igual tienes que respetar... General... Tipo... La mene... Y lo que sigue... No... 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 No entiendo... Bueno... Acá estoy diciendo mis tías... Mira... Mira... Usala como quieras... Usala sabiamente... La falta de evidencia... Fortifica mi argumento... ¿No es cierto? No... Ooooo... La mayoría... Son maradas... Son maradas... ¿Qué? Son maradas... ¿Qué? Son maradas... Son maradas... Son maradas... Son maradas... Son maradas... Bueno... Para mí... Para chiquis... No... Yo no saqué... Yo no saqué... Pero la verdad... Las frases de nosotras... Las frases de nosotras... Las frases son horribles... A ver... Me matan mis tías... A ver... A ver... Bueno... No sé... No... Te cuero que digas... No... 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 Negro esa frase que tenia... A ver... Yo le he dicho... No... 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 Con que yo dije, no centenia, no tiene frases. Todas las frases que yo te digo son de mi generación. Bajar a la fuga de tu chocolate es de mi generación. ¿Me gusta o no me gusta? Esa es la frases, no es tu, es el pelón, es el caso. Y eso es lo que yo, gastaste todo mi tía en el peor dicho que podía poder, tenías tantas cosas lindas para decirles. Ese tipo caga a unos, ¡ah! ¡Qué buena una! ¿Está bien? ¿Está mal escuchado? ¿De mi tío o de mi familia que está mal escuchado? Ah, vos porque no sos del barrio como yo. Yo soy del 490 Sur, ahí se escuchan. Eso es el pan de cada día. En el barrio bajo. Entonces, descanso, la fiscalía descansa a su casa. A menos que me puedan traer una frase que pueda superar la que le estoy dando. Pero lo interesante es que el conocimiento científico se propone como la única forma legítima de conocer. No hay otra forma legítima. El arte, pseudociencia. La religión, pseudociencia. La filosofía, una pura que diga. El único conocimiento barrio, dice el neopositivismo, es el científico. ¿Por qué? Porque tiene éxito. El conocimiento científico tiene éxito. Predice eventos. Ve el futuro. Es mucho mejor que Nostradamus o Nostradamus. El conocimiento científico dice, va un eclipse y pum, achácate, pim, pam, pum. Hay un eclipse. No se dijo de más. De eficacia al 100%. Se quedó pensando en una frase. ¿Cómo se vive el conocimiento barrio? Porque al resultado había dicho... La predicción. Predice. Predice y explica. Te dice, dada estas situaciones específicas, Cabe esperar que pase esto otro. Siempre que usted junte dos corrientes de aire, una fría y una caliente que vaya en sentidos opuestos, colisiones, se va a generar la condensación que producía una precipitación y usted verá lluvia. Y como veo que viene esa corriente a esta velocidad y veo esa corriente que viene a esta velocidad, hoy a las 5 de la tarde va a llover. Y suelta. El poder de predicción de la ciencia es muy fuerte. Sí, los meteorólogos se equivocan. Sí, hay un lado de imprecisión. No es perfecta, pero es el mejor. No es perfecta, pero es el mejor. Es la descripción del tíntale. No soy perfecto, pero soy el mejor que va a encontrar. Soberbia, caramelo. ¿Y por qué no es perfecto? Porque conocimiento se construye de manera inductiva. No voy a cometer el error de asumir que se va a acordar la primera clase que vivimos en este tipo de conocimiento. Así que vuelvo a decir que sería conocimiento inductivo. De lo particular a lo general, el conocimiento inductivo dice siempre que se chocaron dos corrientes de aire frío y caliente, suele. Esta corriente de aire frío se chocó y subió, esta otra corriente de aire frío se chocó y subió. Este perro tiene cuatro patas, este perro tiene cuatro patas, este perro tiene cuatro patas. Bueno, los perros tienen cuatro patas. De lo particular a lo general. De múltiples casos particulares, propongo a lo general. Y después las voy afinando. Voy encontrando, voy aspirando, animando las perezas, buscando ser más preciso. Ya no solamente todos los perros tienen cuatro patas, sino todos los caninos tienen cuatro patas, por ejemplo. Cambio, lo he animado, lo he hecho más específico. ¿Se entiende? Y ya quizás no solamente los caninos, los mamíferos, te digo. En realidad no todos los manitos tienen cuatro patas. ¿Qué mamífero tiene cuatro patas? La ballena. La ballena, el ocetazo. Yo sí, el mamífero. ¿El delfín? ¿El delfín? ¿Y qué mamífero del terrestre? Digamos que lo también el terrestre. El delfín. El delfín. El delfín. El delfín es el ovilemán. ¿Qué mamífero del terrestre? Está muy bien. El concepto es una construcción social. Tenemos muchos conceptos de hombres, si quieres. El de hombres están... El conocimiento científico es inductivo, predice, tiene éxito. Y encima tiene algo que no tienen los demás conocimientos que en realidad, para la ciencia, para el neopositivismo, no hay otro conocimiento que no sea científico. ¿Pero qué tiene el conocimiento científico de los demás? Tiene un lenguaje, tiene un idioma, tiene una terminología con significado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la ciencia dice conejo, te señala el conejo y dice, he ahí, un conejo. Porque el arte cuando te dice, lo bello, y le decís, bueno arte, señalame lo bello. Déjame ver aquello bello. Ah, no va a poder. Cuando le decimos a él de sociales, señalame al hombre, y me dice, ¿en qué momento histórico me está hablando? Y la ciencia dice, no, siempre. ¿Terminología cuándo? ¿Eh? ¿Terminología cuándo? ¿Cuatro? ¿Cuándo? ¿Es que si es buena terminología? Yo dije un lenguaje con significado, una terminología con significado. Se puede señalar al mundo. El neopositivismo dice, los únicos que tienen un lenguaje que tiene sentido son los científicos, porque te muestran las cosas. He ahí la montaña, he ahí el océano, he ahí la célula. Por lo tanto, dice el neopositivista, para saber si algo tiene sentido, tiene que cumplir dos promisciones. Espagueti de rock y vencedores vencidos. Espagueti de rock sería que tiene que poder ser expresado, tiene que poder ser expresado de una forma lógica matemática. El idioma de las ciencias es a través de las matemáticas. Dice las ciencias, le dice las ciencias. Sé cuál es la energía de los cuerpos. Yo puedo definir la energía. Y usted dice, bueno ciencias, defina de medir la energía. Muy fácil. La energía es igual a la masa del objeto por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Usted quiere saber qué tal de energía tiene? Muy fácil. Multiplique la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta es una ecuación lógica matemática. ¿Sabían que significaba eso? El igual a la masa del objeto por la velocidad. ¿Qué? ¿Qué velocidad se mueve la luz? La velocidad se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Rápido. Expresiones. 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 ¡Sí! ¡Sí! Aclaración para la sesión es muy rápida. Pero, fíjense, la ciencia siempre se expresa en el jugaje lógico-matemático. Eso era el jugaje lógico-matemático. Vencedores vencidos van a decir una cosa más. ¿Por qué? ¿Por qué sabes? ¿Por qué sabes? ¿Por qué? En vez de ponerle burro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? No tengo ningún criterio. La actitud de numerar es africana. El lenguaje es lógico-matemático y el 2, el segundo ejercicio, es que siempre, pero siempre, pero siempre, pero siempre, frente a las puntas ramases, habla de la experiencia. Lógico-matemático experimental. El lenguaje de las ciencias tiene algo que no tiene nada. Hay otros lenguajes, por ejemplo, el arte puede tener lenguajes lógicos y matemáticos, tal vez la proporción divina, por ejemplo, o la proporción áubica. Pero la ciencia dice, pero eso no tiene un asidero empírico, no tiene un mundo que se pueda ver, experimentar, palpar. Y eso fue lo último que vimos. Ahora viene Popper. Popper es un tipo muy astuto y medio Gil. Se puede hacer las dos cosas. Si no, preguntarle a mi pareja que me describa. Te va a decir eso. Gabriel es un tipo muy astuto, pero Gil. Popper va a decir que todo esto que dice la ciencia, que dice el neopositivismo, se equivoca en algunas cosas. O sea, Popper está de acuerdo que el único lenguaje útil es el científico. Popper está de acuerdo que la ciencia es mejor que el arte, que las humanidades, que las ciencias sociales. En eso está de acuerdo. ¿Se entiende? O sea, él dice que la filosofía, la historia, la psicología son para los giles, para los que no saben hacer ciencia. Es algo totalmente inútil, una pérdida de tiempo. ¿Bien? No es muy amigo Popper. Pero importa. No nos interesa eso. Pero, el neopositivismo se equivoca en algo. El neopositivismo se equivoca al creer que el conocimiento se define de manera inductiva. Recordemos, inductivo. Que viene de lo particular a lo general. ¿Saben cuál es el problema de ese tipo de conocimiento? El problema de ese tipo de conocimiento es el siguiente. Se llama la paradoja del cisne negro, del cuervo al vino. ¿Qué prefieren? ¿Que diga la del cisne negro o la del cuervo al vino? ¿Cuál es el que dice una? ¿Sinne negro? ¿Sinne negro? ¿Por actuar película? Sí. Porque la otra zona de vino se conoce. ¿Cuervo al vino? Ah, cuervo al vino. No que coma vino el cuervo, porque el cuervo va al vino. Sino, cuervo, que en el medio no hay nada, al vino común. La paradoja del cisne negro lo dicen los clientes. Pero tengo mucha atención. Somos un grupo de científicos. Vamos a llamar, nos vamos a llamar el grupo de científicos. Muy original. La ciencia siempre tiene una llamada rastrópida, así como lo voy a hacer. Somos el círculo de ciencia. Ah, miren, ¿y cómo se llama el círculo de ciencia? Si no me creen, vean los nombres de las salas de los hospitales. ¿Cómo se llama esa sala? Rayos X. ¿Y qué hacen? Rayos X. Esa sala, maternidad. ¿Y qué hacen? Voy a conocer, pero para los nombres. Pero para los nombres son un riesgo. Para eso necesito entrar en arte, ¿eh? Para ninguna nombres. Entonces, la paradoja del cisne negro es el siguiente. Somos científicos. Nuestra tarea es investigar a los cismes. ¿Bien? Bueno, cada uno tiene una población de 10.000 cismes. Vos ves 10.000 cismes, vos ves 10.000 cismes, vos ves 10.000. Es decir, yo veo que hay menos 29 porque maté uno sin querer, no pasa nada. Los errores pasan. Y vos ves 10.000 cismes y anotás. He visto 10.000 cismes y 10.000 son blancos. Bien, miren ahí, ¿eh? He visto 10.000 cismes y 10.000 cismes son blancos. Vos, he visto 10.000 cismes y 10.000 cismes son blancos. Todos vimos, 11, 11, 119.000 cismes, ¿bien? Todos blancos y concluimos como grupo de investigación de ver tantos particulares, 119.000 casos afirmativos de que son blancos y decimos, todos los cismes son blancos. Conocimiento científico, es más, voy a predecir, los cismes hijos de estos 119.000 cismes van a ser blancos. Porque todos los casos pasados, todos los datos que hemos recabado, toda la información que hemos analizado, nos dice que los cismes son blancos. Y de repente, aparece un cismes negro. Entonces, la ley que yo dije, todos los cismes son blancos, se ve de repente falseada. Se demuestra que es falsa. Entonces, si le tenemos que creer a los neopositivistas que la ciencia es inductiva, cometemos un error. Porque la ciencia no es inductiva. Porque la ciencia no dice, todos los cismes son blancos. Porque si la ciencia dice, todos los cismes son blancos, el problema es que va a haber cismes negros, o marrones, o verdes. El problema de la instrucción es que vos podés ver miles de casos del pasado que no te dicen nada del futuro. Todo lo que pasó atrás, no te dice qué va a pasar después. Mi novio no me engañó en estos nueve años, por lo tanto, no me va a engañar. Y vosotros le dice, será gila, será gila. Porque toda la información comprobada, verificada en el pasado, no te permite inferir con valor de verdad lo que va a pasar en el futuro. Si no te engañas por otra cosa. Pero no por una relación de causa-efecto. No hay una cuestión de causa-efecto de que, bueno, como todos los cismes fueron blancos, esta es la causa del efecto de que todos los cismes van a ser blancos. No hay manera inductiva de definir lo que va a venir en el futuro. Si la ciencia es inductiva, la ciencia no es cierto, tiene tanto valor como la arte. Y a Popper no le gusta eso. Dicen, eh, ¿qué dice Popper cuando ahí dice esto? Bajá de la puma de chocolate. ¿Eh? ¿Eh? Hay otro problema. No solamente la ciencia no es inductiva, sino que el significado, insignificado, no es empírico. Habíamos dicho que para el neopositivismo, para el neopositivismo, solo el ambiente tiene sentido aquello que está enunciado de manera lógica, matemática y física. Por ejemplo, la energía. La energía es E igual a m c al cuadrado. Por ejemplo, la luz, la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros, tiene que ser transferible a una situación cuantitativa, medible y sensible. Medible y sensible. Pero, ¿qué pasa con aquellos términos científicos que no tienen en pinta, que no tienen experiencia? El átomo. El átomo no se puede ver. El átomo no se puede fotografiar. El átomo no se puede señalar. Pero es científico. Es un conocimiento científico. Pero no tiene una imagen. Tenemos imágenes de células, pero no de átomos. Ustedes me dirán, está el modelo atómico. El modelo atómico que es... ¿Para recreo? Yo tenía una pareja que decía que sus pedos eran pedos de princesa. Y yo decía así, de princesa muerta. Porque lo que huele de eso no tiene ningún sentido. Es un chiste viejo. Pero es un buen chiste. Como te dicen la caca santa, los bebés, sí, con él. El significado. Entonces, el problema de la ciencia no tiene para todos los términos una experiencia posible. El agujero negro. Hasta hace poco no teníamos una fotografía. Entonces, decía Boitín. ¿Cuál es la forma de ver el agujero negro? Ahora hay. Es muy difícil. Y encima la fotografía no es una fotografía. Es el resultado de un modelo probabilístico y estadístico que junta información a entrecruza y la reorganiza de una forma visual. Pero no es una fotografía como que hacen... ¿No? Es el producto de un proceso mantenido por un par de años. Encima de eso. Una fotografía que tomó mucho tiempo. Entonces, Popper dice... El neopositivismo tiene buenas intenciones pero las lleva mal a la práctica. Porque tiene una mala o incorrecta interpretación de cómo es la ciencia. Popper dice... Todo lo que dice el neopositivismo se equivoca. Porque la ciencia no es una ciencia para observar. La ciencia no. A ver. Volvamos al ejemplo de los cines. Yo había dicho... Somos un equipo de investigación y vemos los cines. Nosotros no es que vemos los cines y después decimos... Bueno, luego de ver los cines hacemos esta hipótesis. Todos los cines son blancos. La realidad no. Maximilmente dice Popper... La gente se va con un problema en mente. Quiero resolver algo. La ciencia parte de resolver problemas. Quiero resolver un problema. El envenenamiento, el consumo... Poder entender cómo son estas aves. Siempre vienen un problema. ¿Ven qué? El científico va con la mente limpia. No sabe lo que sea. Y dice... A ver, no voy a ver el mundo. No va a ver el cines o blanco. No es cines. No. Majormente ya sabe. Yo digo... Ah, voy a ver un cines. Yo que soy blanco. Usted ya se imagina que va a ser blanco. Y los científicos hacen lo mismo. Ya esperaban ver el cines blanco. Se sorprenderemos. No veo el cines negro. Pero... Se da cuenta que ya esperan algo del mundo. Porque ya tienen un problema. Queremos solucionar algo. Entonces dice... El científico no va con las manos vacías al mundo. O sea, lleva algo. Lleva sus problemas y sus teorías. No sus problemas emocionales. No es que... ¡Ah! 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 Me pedí con la colchona. No. No va con eso. Va a la realidad con una duda. ¿Cómo es el mundo? ¿El mundo es como yo quiero que va a ser? ¿Las cosas van a suceder como yo quiero que van a suceder? ¿Cómo puedo resolver este problema específico? Por ejemplo... Hay mucha gente que está siendo picada por tarántulas. ¿Cómo puedo resolver este problema? ¿No puedo expulsar las tarántulas? ¿O tengo que conseguir un antídoto para las tarántulas? ¿Existe un antídoto para las tarántulas? ¿Tengo que vivir así o puedo cambiarlo? ¿No? Un problema específico. La gente se contagia. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Con qué se contagia? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Puedo gestionarlo? ¿Puedo disminuirlo? ¿Se entiende? Un problema específico. Y para resolver ese problema... Todavía no fui al mundo. Tengo el problema. Entonces, vamos a hacerlo así. Popper dice... Primero, un problema específico. Segundo, una hipótesis. Yo digo... Tengo este problema. No, tengo el problema A. ¿Bien? El problema... El que ustedes quieran. Entonces, yo digo... Mi hipótesis. Si pasara X... El problema A... Se resuelve. Por ejemplo... Picaduras de tarántulas. Mi problema es... Hay muchas tarántulas que pican a la gente. Si las tarántulas se extinguieran... El problema se resuelve. ¿Puedo extinguir las tarántulas? Y bueno, veamos. ¿Me conviene extinguir las tarántulas? Y no sé, porque quizás si extingo las tarántulas... Aparecen unos bichos que ellas comen... Que van a causar más enfermedad. Esto pasa mucho, ¿saben qué? Con los murciélagos y la malaria. 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 Y la malaria. En ciertas zonas de India... La gente mata a los murciélagos porque son molestos. Pero vos matas a los murciélagos... Y crecen las poblaciones de mosquitos. Crecen las poblaciones de mosquitos... Y crece la enfermedad de malaria. Y de ahí ya no hay vuelo atrás. Con los castores del sur. ¿Qué pasa? Seguirán los árboles. Bien. Y hay bosques que se están... En el sur de Argentina... Hay muchos bosques que se están extinguiendo... Por culpa de que... Porque hay... En otros países no... Perfecto. Bueno, entonces ahí tenemos un problema científico. Está muy bien ese ejemplo. ¿Qué hacer ante ese problema? Mi hipótesis fue extinguirla. Quizás digo... Bueno, mejor no extinguirlas. Encontrar métodos para que no entren en las casas. ¿No? Entonces, si pasar a X, por ejemplo... Extinguir es una X. Otra X1, digamos. X2... Poner un químico... Que las haga irse de la casa. Algo que las repela. Un repelente. Ahí está. No me salió la palabra. Un repelente. Entonces, pinto la casa... De un olor que yo no siento... Pero que las tarántulas sí... Y se van. Entonces no pican. ¿Se entiende? No mato la tarántula. Se comen a los mosquitos o a lo que sea. Y no me pican a mí. Gano y gano. Y para eso tengo que entender cómo funciona la química de las tarántulas. Fíjense cómo la ciencia avanza para resolver un problema. Tengo que saber qué olores repelen. ¿Qué bichos se comen? ¿A quiénes pican más? ¿Se dan cuenta? La ciencia no es una cuestión de... Ah, esta tarántula pica. Esta tarántula pica. Bueno, las tarántulas pican. O esta bota mata la tarántula. Esta bota mata la tarántula. Bueno, las botas son los enemigos naturales de la tarántula. No, no existe eso. Sino que hay un problema que quiero resolver. Y como necesito resolverlo con éxito... Yo empiezo a indagar. Fíjense que es muy distinta las dos cosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Básicamente, la forma en que trabaja la ciencia, dice Popper, es mediante la falsación. Falsando. Yo propongo una hipótesis para solucionar el problema y si el mundo me contradice, la hipótesis se pasa. Si el mundo me lo confirma, bueno, vamos por buen camino. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo entiendo es lo que dice Popper. Leemos a Popper, Popper. Una teoría. Para que se compruebe, de hecho, tiene que ser comprobable o controlable del principio. En otras palabras, tiene que ser falsable. Se tienen que poder extraer de ellas consecuencias que puedan refutarse. Es decir, que puedan ser falsadas por los hechos. ¿Qué quiere decir acá, Ernesto? Cualquier teoría científica es científica si yo puedo proponer una situación que si se da, la desmiente. Ejemplo. Siempre que se juntan dos corrientes de aire, llueve. ¿Cuál sería la falsación? Que se junten dos corrientes de aire y no llueve. ¿Bien? Entonces yo digo, para poder ver si esta hipótesis es cierta, voy a tratar de encontrar dos corrientes de aire que estén juntas y no llueve. Si no lo logro encontrar, digo, busco y busco y busco y no lo encuentro, entonces la hipótesis es cierta. ¿Se entiende cómo funciona? Tratar de demostrar que mi hipótesis es mentira. Y después me convenzo de que como no la puedo admitir, no la puedo convertir en falsa, es imposible para mí hacerla falsa, tengo que aceptarla como verdadera. ¿Se entiende cómo funciona? Yo propongo una hipótesis. El referente es la mejor forma de expulsar a las tarántulas. Muy bien. ¿Cómo sé si es falso? Si hay referentes y tarántulas, es falso. Si hay referentes, no tiene que ver el tarántula. Entonces pongo el referente en un nido de tarántulas. ¿Y todas las tarántulas se van? Bueno, entonces digo, bueno, por ahora no es falso. Vamos a ver a otro lugar. Una casa infestada de tarántulas. Y se van a traer la tarántula. No puedo falsearlo. Como no puedo convertir la hipótesis en falsa, digo, por lo tanto, que tiene que ser cierta. Fíjense que el camino es distinto. El camino es distinto. Yo propongo una idea general y voy a casos particulares tratando de mentirla. Y cada vez que fracaso, le doy más fuerza a esa idea general, a esa hipótesis. Popper dice, la ciencia no es inductiva, es deductiva de lo general a lo particular, de la hipótesis al caso, de la hipótesis al mundo. El científico tiene un problema, propone una hipótesis, trata de ver si esa hipótesis es falsa. Si esa hipótesis es falsa, a la basura de la hipótesis, una nueva hipótesis. Si no es falsa, la sigo manteniendo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que no se entiende? Lo de la inductiva, la última parte. Ah, bien, sí. Si pasa X, entonces Y. Si las caráctulas odian al referente, si odian al referente y lo tiro, entonces se va. Si pasa X, entonces Y. Esto es ideal. Esto es imaginativo. ¿Bien? Esto es general. Todavía no fui al mundo. Entonces, me encuentro tres casos. Un nido de tarántulas, una casa infestada de tarántulas, y un cajón de tarántulas. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, si es verdad que la tarántulas odian al referente, cuando yo lo eche, se van a ir. Si X, entonces Y. Si pasa esto, va a pasar esto otro. Caso particular 1. Y D. Se fueron. Genial. No es falsa. Pero no me quedo, porque yo lo caso. Caso 2. Y D. Se fueron. Genial. Dos casos. Todavía no es falsa. Caso 3. Van los casos, y nada falsea la hipótesis. Lo general se vuelve o se toma como cierto, como verdadero. ¿Se entiende mejor ahí? Sí. Estamos hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Interrogante? ¿No? Bien. Básicamente, dice Potter, en las ciencias opera una lucha por la supervivencia. Hay hipótesis que tratan de sobrevivir al mundo, luchan contra el mundo, tratando de no convertirse en falsas. Porque una vez que aparezca algo que era falsa, se pica. ¿Por qué la hipótesis del geocentrismo duró tanto? ¿Saben que el geocentrismo en la Tierra es el centro del universo? ¿Por qué duró tanto? ¿Y porque no había ningún hecho que le pudiera demostrar a la falsa? Dice Potter, hasta que se inventó el telescopio. Se inventó el telescopio y se encontró un caso en donde esa hipótesis se parece. por lo tanto la gente dejó de creer el geocentrismo y empezó a creer el hemiocentrismo. El sol es el centro del universo. ¿Entienden? Y acá aparece cosas interesantes. ¿Cómo sé si algo es científico o no? Si es falsable. Les voy a escribir dos frases. Dos frases que ustedes me digan cuál es falsable y cuál no. O sea, si es falsable es científica. Si es falsable es científica. ¿No? Frase uno. Frase uno. Mañana a las quince horas llueve. Frase dos. ¿Llueve o no llueve? ¿Cuál es falsable y cómo no? ¿Por qué estás falsable? ¿Qué nada hace que seas falsable? Porque puede llorar o no. Porque se puede despertar. Claro. Porque es específica también. Si se ve algo por ejemplo que llueva a las dos o que no llueva entonces se puede... ¿Cuál sería el caso que yo puedo usar para ver si es falsa? ¿Qué debería pasar específicamente? Que no llueva. Que no llueva a esa hora. Claro. Que vos vayas a las quince horas y veas si suele. ¿Ves? Y ahí te diste cuenta que esto es falsable. Tiene la capacidad... Falsable no es que es falso. Falsable es que tiene la capacidad de ser falso. Mientras no sea falso se mantiene. ¿Bien? Eh. Una pregunta. Eh. Eh. Si es falsable es científica o no es importante. La ciencia es empírica. Lo falsable habla de la experiencia. Porque podés ir a las tres de la tránsula y ver si llueve. La otra frase es ¿cómo la probás? ¿Qué experimento habría que hacer para saber si llueve o no llueve? No, imposible. Porque vos decís no llueve. Ah, entonces es cierto. Llueve. Ah, entonces es cierto. Siempre es cierto. No tiene la capacidad de ser falsa. Si no tiene la capacidad de ser falsa no es científico. Porque el mundo permite que ciertas cosas sucedan y ciertas cosas no suceden. Si yo te digo lo siguiente. Otra frase. La nada nadea. ¿Qué hace la nada? Nadea. ¿Cómo probás eso? ¿Qué experimento podés hacer en la realidad que den cuenta de eso? No podés. Imposible. Tú me vas a ver a ver si la nada está nadeando. No se puede. Entonces para saber si alguien tiene la capacidad de ser ciencia tiene que ser falsa. Tiene que tener la posibilidad de ser falso. No que lo sea. Tiene que tener la posibilidad de ser falso. No que lo sea. Tiene que tener la posibilidad de ser falso. No que lo sea. Tiene que tener la posibilidad. ¿Por qué? Porque yo digo siempre que pase esto pasará esto otro. El día que no pase esto otro se va a ser falso. El geocentrismo decía la Tierra gira alrededor del Sol. Perdón. El Sol gira alrededor de la Tierra. El Sol gira alrededor de la Tierra. Y la Luna gira alrededor de la Tierra. Y todas las planetas gira alrededor de la Tierra. Entonces si el Sol gira alrededor de la Tierra la posición de las estrellas tiene que ser esta. O que cambia el cielo. ¿Entienden? Que se muevan las cosas de otra manera. No es lo mismo que vos estás acá Tierra Sol y tenés todo este mundo que tener Sol Tierra todo se mueve de distinta manera. Y no se podía saber hasta que un telescopio le acordó a la posición de sopra. No es esta. Es esta. Se dice si si el Sol gira alrededor de la Tierra los cometas tienen que hacer este movimiento. El telescopio dice no, hace esto. ¿Se dan cuenta? Era una hipótesis que tenía la posibilidad de ser falsa. Después no se fue falsa hasta que se demostró. Pero hasta que no se demostró y no, no lo conocía. Y acá aparece una consecuencia muy curiosa. El psicoanálisis. El psicoanálisis dice el individuo es una conjunción de tres centígrados. El yo, el hecho y el super show. ¿Cómo falsas eso? ¿Cómo podés extraer el hecho o el super show para probar si es verdad? No se puede decir que eso es pseudociencia, eso es reconocimiento. Otra. El marxismo dice la sociedad se estructura por la fuerza de trabajo donde hay una relación entre burgueses y proletarios. Hay una lucha de clases sociales. ¿Y cómo falsías eso? ¿Cómo falsas? ¿Qué experimento podés crear para verlo? No se puede. Eso es pseudociencia. Hasta ahí todos nos sentimos más o menos tentados. El psicoanálisis puede ser un conocimiento pero no es conocimiento científico. El marxismo puede ser la forma de interpretar a la sociedad pero no es conocimiento científico. Por eso bueno, el hombre no está tan mal. la teoría de la evolución dice que los seres se modifican en periodos graduales cambiando su estructura con el pasar de los tiempos. ¿Qué experimento podemos hacer nosotros para acabar la teoría de la evolución? Si necesitamos millones de años para hacerlo. No se puede desfasear la teoría de la evolución y ahí está como que no nos sentimos acómodos apoyando a poco. Si nos ponemos clara. Sí, pero nos ponemos clara en las diferentes. Es verdad, no negamos los fósiles pero ¿cómo podemos traer la conexión? Esa conexión no es falsa. La fuerza que modifica la adaptabilidad de la selección natural ¿cómo señalamos? ¿cómo señalar esa conexión? Después Popper se va a desdecir va a decir que es ciencia pero él decía la falsa actividad es el criterio con el cual nosotros podemos leer si algo es científico o no científico dice Popper a un sistema científico a un sistema científico no le voy a exigir que sea capaz de escogido en sentido positivo de una vez para siempre que sea verdad es decir a la ciencia no le pido que siempre sea verdad porque yo puedo decir todos los cisnes son blancos y pueden aparecer cisnes negros sería un error decir que siempre tiene que ser verdad porque siempre hay excepciones siempre hay cambios siempre hay divergencia entonces le exigiré dice una forma lógica mediante control empírico siempre negativo que debe ser refutado por la experiencia va a decir yo no le pido que sea verdad le pido que resista la resultación fíjense Popper dice la ciencia no puede dar verdades puede dar cosas que resisten a la falsedad yo no sé lo que es verdad porque quizás lo que hoy es verdad mañana deja de ser hoy es verdad que todos los cines son blancos y mañana hay un cines de negro entonces voy a decir la hipótesis de los cines de blancos es robusta ha resistido todavía la falsación hasta que aparezca un cines de negro y hay cambios de la otra cosa miremos cada 100.000 cines de blancos hay uno negro ¿no? y eso es fácil a ver veamos 100.000 cines de blancos el 100.000 y uno debe ser negro según la hipótesis y así va la prueba la capacidad de ser falsación tiene que ver siempre con la posibilidad de ir al mundo y de encontrar una situación distinta a lo que dice la ciencia y ahí está actuada la ciencia que se equivoca poco se dice va a llover y llueve resiste a la falsación es robusta es fuerte vence a la lucha por la adaptación del negro es gracioso que o perdiga eso porque por un momento pensaba que la selección tenía ese tipo pero bueno ¿entienden la idea de la falsación? hay una duda una pregunta este sistema no se llama falsación o falsacionismo como uno diría ¿cómo llamamos a esta sistemología? se llama en realidad racionalismo crítico Popper Vida si vos pensás el mundo de forma racional te das cuenta que vos vas al mundo tratando de resolver tus problemas y propones hipótesis a ver conjeturas si hago esto obtengo lo que quiero si estudio apruebo y bueno otra vez estudié aprobé bien resistió la falsación estudio otra vez aprobé bien estudié desaprobé a ver o sea no es simplemente estudiar quizás es algo más que no sé qué es necesito estudiar y lo repasar ah bien estudio repaso resistió la falsación estudio repaso resistió la falsación ¿no? estudié repasé desaprobé ah no había algo malo cambio la hipótesis estudio repaso y le pregunto mis dudas al profesor ah bien estás ahí estudio repaso duda resistió 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 estudió ah no saqué las dudas e inclusiva si desaprobé se hace estudio repaso saco las dudas y le pregunto a un compañero que se rindió que me diga qué cosas le gusta escuchar al profesor porque son profesores que tienen interés y ahí estudio repaso dudas pregunto estudio repaso y resistió y sigue así que voy cambiando la hipótesis para resolver el problema que es aprobar ningún problema de la ciencia es inocente todos tienen una gema de intenciones Popper dice los científicos tratan de probar sus hipótesis para ver que resistan que sean fuertes robustas son las palabras de él una tesis es robusta también dice una tesis es audaz tiene audacia cuando dice cosas que nadie espera como este este dice la luz se curva calor como que la luz se curva imposible que no se curva la luz es una línea recta era audacia y cuando se le mostró que la luz se curvara charla revolución científica ¿se entiende? la audacia la robustez la predicción ahí está el espíritu de la ciencia ahí está el caexter crítico de su manera de ver el mundo la ciencia dice Popper no es solamente una manera de ver el mundo es la mejor manera de ver el mundo es una manera que tiene más éxito más triunfo la que no ha logrado resolver la mayor cantidad de problemas la ciencia es una manera de resolver problemas con mucho éxito en antes quizás resolvió algunos problemas el simonési resolvió algunos problemas pero nada resolvió más problemas que la ciencia la ciencia por eso es poderosa y tiene que estar en la jerarquía todo debajo de la ciencia es pura charlatanería puro bla 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 esa es la postura de Popper ¿se entiende? se comprende a una pregunta se ayuda a una interrogante como para hacer un breve esquema a ver si puedo agarrar esto como para hacer un breve esquema nosotros habíamos dicho quizás tres cosas la primera fue una caracterización del neopositivismo ¿no? que es una forma de entender a la ciencia es una filosofía de la ciencia que tenía como características bueno la ciencia es lo mejor del mundo o sea lo más si vos querés ser cool tenés que hacer ciencia y si no haces ciencia sos no sé un patito feo la otra característica era que el conocimiento se tiene que expresar de forma lógica matemática y tiene que hablar sobre el mundo es decir tiene que ser empírico empírico quiere decir es sinónimo de experiencia y la tercera cosa que tenía esto era el hecho de que se entendía que el verdadero sentido del lenguaje o sea lo que tiene sentido lo que tiene coherencia es el lenguaje de las ciencias ¿por qué? porque el lenguaje de las ciencias habla del mundo esa es la idea que tiene el neopositivismo que estemos o no de acuerdo son dos chirolas aparte ¿tanto frío en las manos no es difícil escribir? no escribo así bien Popper va en cierta parte va a criticar al neopositivismo pero en cierta parte va a estar de acuerdo ¿en qué está de acuerdo? bueno está de acuerdo en que el conocimiento científico es el mejor conocimiento Popper dice es decir ahí los neopositivistas le han pegado tienen razón el problema de los neopositivistas es que se equivocaron dice Popper se equivocaron en cómo la ciencia hace ciencia cómo se produce la ciencia ¿por qué? porque teníamos los neopositivistas que decían que era de manera inductiva ¿no? de lo particular a lo general veo mil cisnes blancos y digo todos los cisnes son blancos dice Popper eso es re estúpido porque si alguien hace eso te aparece un solo cisne negro y te arruina todo no sirve para nada entonces Popper Popper habla de que en realidad la ciencia es deductiva propone algo general una hipótesis mayormente la hipótesis es para resolver un problema y de ahí dice que necesito del mundo que busco que quiero encontrar el tema es que si encuentro algo negativo se cae la hipótesis se falsea esta idea de lo falso de la falseidad de la falsación es lo que le da nombre a el método de análisis de Popper el falsacionismo pero que Popper no le gusta no le gusta que lo llamen así él le pone otro nombre racionalismo crítico nadie lo llama así es como cuando alguien quiere autoponerse el apodo ahora me van a decir a mí Optimus Prime ese es mi nuevo apodo todos me conocen como Optimus Prime y te dicen y te dicen no vos sos cacho vos sos cacho de la cara china no quiero ser cacho cachito cacharro cachete ¿no? bueno Popper le puso nombre racionalismo crítico dijo esto se llama racionalismo crítico y cuando hablen de mí hablen del racionalismo crítico y dijeron falsacionismo perfecto está buenísimo me encanta entonces racionalismo crítico y falsacionismo son lo mismo ¿se entiende? el tema es que una cosa es lo que nos queda en la memoria nosotros si ustedes van al libro de ciencia de epistemología de investigación casi nadie dice racionalismo crítico es muy raro que se encuentre en eso y mayormente dicen el falsacionismo ¿bien? ¿por qué? porque la idea principal es esa el hecho de falsear el corazón de la interpretación de la ciencia de Popper es eso los términos o las hipótesis científicas tienen que tener la posibilidad de ser falseable y eso lo que recalcábamos ¿se acuerdan? que tiene que ser posible posible no es lo mismo a que suceda ¿pero qué tiene la idea de posibilidad? la idea de posibilidad supone que se quiere probar en el mundo en la experiencia dice voy a testearme voy a ver si me la banco la hipótesis tiene una actitud así media de como se dice pendenciera vamos a ver si el mundo se la banca o yo me la banco al mundo si se la banca se mantiene si no se la banca se va a la basura y habíamos llegado hasta ahí ¿no? era como eso que habíamos dicho entonces podemos hacer como para cerrar el tema un pequeño cuadro ah que bonito un cuadrito para que sea más fácil para ustedes vamos a poner por un lado neopositivismo y por otro lado vamos a poner le vamos a hacer una gauchada a Popper ponemos realismo crítico para que se sienta bien realismo crítico es realismo crítico es racionalismo ¿eh? es racionalismo racionalismo puse realismo no es perdón es de razón racionalismo está muy bien racionalismo gracias gracias por la permisión bien tanto voy a decir en qué se parecen y en qué son distintas ¿bien? tanto el neopositivismo como el racionalismo crítico comparten la siguiente idea la unificación ¿qué significa la unificación? estas dos filosofías de la ciencia creen que la ciencia puede ser un solo cuerpo de conocimiento que de alguna manera en algún momento y con el suficiente esfuerzo física biología química ciencias sociales psicología geografía ciencias ciencias m